¡Spiderman! ¿Qué haces? ¡Tú aquí! ¿Te encuentras bien? ¡Spiderman! Dijo que aún quedaba algo de esa cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Entraré contigo. No hay nada to menos. No se acabó. Y todo esto, gracias. No hay nada to怕. No hay nada que pup450. Gracias, Carlos. ¡SUSCRANAL!